Tras 86 días en la UCI del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano, José Luis Monroy, de 54 años, sube a planta. El personal sanitario ha despedido a otro héroe que ha sido capaz de ganarle la batalla al coronavirus. Sus familiares le han dado la bienvenida con una gran pancarta y muchas lágrimas de alegría. José Luis, muy emocionado, ha tenido fuerza suficiente para agradecer todo el cariño recibido. Solo tengo palabras de detenimiento para la gente profesional, el hospital y el trato que me han dado. Desde el médico, enfermera, celadora y San Puerto Rico, es maravilla. Y lo he conseguido después de cuatro meses, luchando. El pasado 23 de marzo era ingresado en planta con COVID-19 y al empeorar el 30 de marzo lo trasladaron a la UCI. Tras debatirse entre la vida y la muerte muchos días, ahora toca recuperarse con paciencia. Esta historia termina con un final feliz. Gracias. 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 Gracias.